Esta noche, el corazón indomable. La pintó desnuda y ella se dejó. La rabia se apodera de Octavio. Lo mataré. Una tragedia lo cambiará todo. Octavio mató a Alfonso. Lo mató por mi culpa. Y por amor, se llega hasta el más grande de los sacrificios. La persona que tienen ustedes detenida no es el asesino. Alfonso del Olmo lo maté yo. Corazón indomable, en sus últimos capítulos, Esta noche, a las 7.6 Centro, por Univisión.